Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miradas mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la miradas mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime a Clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos por vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos por vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Tiene, 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 tiene La nena de Argentina Porfa Vamos, amiga Oye Oye Escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero Oye Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue mi error y ahora lo sé Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Conmigo siempre vas a estar mejor No intentes con un dedo venir a tapar el sol No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor Porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor no se encontró Por miedo a perderte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad Por miedo a quererte y no ser suficiente La velocidad, tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar ¿Cómo te enloqueces por una persona? Si llevan tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona Pero no hay invierno que sea para siempre Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no te bastes de amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Nunca fui yo Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Sin mí Mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender Que en las guerras de amor Siempre iba a las pérdidas No me obligues a disimular Que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí Aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca Que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima Con los que faltan de los nuestros Pudió haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé a verlo atrapado Porque se escapó Pudió haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudió haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré Y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más Y no te puedo hablar Es igual que estar sola Sé que me cuesta ver Que al final voy a ser yo Quien te da mi herida Pero debo entender Que en las guerras de amor Siempre iba a las perdidas Pudió haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé a verlo atrapado Porque se escapó Pudió haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Te prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudió haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pudió haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pudió haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Te prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudió haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Y de que cambié, yeah Que ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo y yo Tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te falló Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Baby ya volví, hello Yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Nada que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Yo la hice, oh nena Tini, 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 tini I will be clear Yeah, belly in love, droids Oh nena, oh nena Yo voy montada Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo Y quizá mañana cuando te vayas Por la mañana no digas nada O quizá lo noten tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor Lo dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía, qué disfrutaría Tener a quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy bici Viviendo mi vida, sorry Porque nuestro amor Lo dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' la tira Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Conmigo te salimos de rosa Nos llegamos antes de las 12 Yo sé, yo sé bien que parecemos mala Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Donde sea la vamos a seguir Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver No me voy a dejar de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos cumbia la que revienta Tomela lenta Tomela lenta Para Pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Pa'l antipata que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, mam Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami o Argentina Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, mam Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llego la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Ey, y ni, 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 ni Mua ¿No? Tini y la Joaquin Que junte mi amor Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Vamos arriba en la que está soltera Que no bailes contra la pared La que está soltera Que no bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura bien hoy va No están buenas, yo están malas Juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo a vos te como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto Las manos en la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando mujer Re bellaca Nena, por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas Y vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se le escapa la botella Hoy hay lluvia de mover No, no olvides la que está soltera Que no bailes contra la pared Es que está soltera Que no bailes contra la pared Tini, tini, hey Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres, somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto Yo te doy pa' que me La que está soltera La que está soltera Contra la pared La que está soltera Y la que no también La que vino sola Tomando vernet La que está soltera La que está soltera La que está soltera Te llevo a lo oscuro Pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro Pa' perrearte, muñeca Un poquitito, un poquitito Te puedes emborrachar Dos copas de vino Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas Mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, vuelve a prender la vela Porque hoy no le bajamos Estamos armando un albroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo el cacerío Me traje a ti ni voy a mano, tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Llamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está a lo mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos a tomar mando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacerla mal de poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche nos confesamos Se motiva la nena de París Con un flow safari El bebé si contesta cuando llamo a Becky G Y tenemos todo el drip, drip, todo de cuchiche Te tengo un bobao como Lela Guayna Y te lo que está a lo mío se invitamos Y donde no le bajamos a dar Pero está a lo mío se ganó la luna Y no le bajamos a lo mío se ganó la loto No le bajamos a comer la Una vez que se ganó la luna Y a mi te pasa que media gira, No le bajamos a loto Y que ya no te bajamos a tener duro contra las paredes Bekkie, Bekkie, Bekkie G Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirabas, taran-tan-tan-tan Tú ya no estaríamos vivos, papi, na-na-na Cuando estamos acompañados, solo bla-bla-bla Pero si estamos solitos, mucho mua-mua-mua Si la mirabas, taran-tan-tan-tan Tú ya no estaríamos vivos, papi, na-na-na Cuando estamos acompañados, solo bla-bla-bla Pero si estamos solitos, mucho mua-mua-mua Tinni-tinni-tinni Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Tiene, 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 tiene La nena de Argentina Porfa, no Le, 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 le Le, le, le Mua Vamos, amiga Oye Escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero Oye Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu pie Quererte fue un error y ahora lo sé Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no Llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo Quien nos dejó Conmigo siempre vas a estar mejor No intentes con un dedo venir a tapar el sol No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor Porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor nos encontró Por miedo a perderte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer Maldita inseguridad Por miedo a quererte y no ser suficiente La velocidad tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar Cómo te enloqueces por una persona Si llevan tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte el corazón traiciona Pero no hay invierno que sea para siempre Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente Y aunque la tormenta vuelva vas a ser más fuerte Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no te bastes de amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Nunca fui yo Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz Aunque no me escogiste Si me toca romper Si me toca romper todo mi corazón Para atarte a mi vida Ya tendré que entender Que en las guerras de amor siempre iba a las pérdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Pudiera haber sido yo Pudiera haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pudiera haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre van las perdidas Pudiera haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pudiera haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Te prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pudiera haber sido yo Pudiera haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pudiera haber sido yo Pudiera haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Nunca nos llegó Te prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Yeah Dice que cambié, yeah Que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yeah, yeah Tú no me haces falta, tengo todo, todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te bailó Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Baby ya volví, hello Yo sé que estoy más buena Deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaeton Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena pero más mala Ahora me está llamando a mí me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Y ahora me puse más buena pero más mala Y ahora me está llamando a mí me repala Ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Baja de la nube que no eres Goku No llores asume que ya no estás tú En mi corazón lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención Baja de la nube que no eres Goku No llores asume que ya no estás tú En mi corazón lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Sss. Nena, oh nena, oh nena Y ahora que no te gustaba me recuerdas Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana cuando te vayas Por la mañana no digas nada O quizás lo noté en tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía Qué ironía Qué disfrutaría Tener a quien quiera Mi cama vacía No creas que no vi Tu llamada perdida Pero estoy muy busy Viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar Lo dejó en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejó en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Conmigo te salimos de rosa Nos llegamos antes de las 12 Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un tragrito ma' Uno pa' mi y otro pa' El que besa se olvida Y solo hay una vida Y solo hay una vida Aquí llego la triplete Tini, tini, tini No estamos en la playa Pero en bikini Que ya no tomo agua Solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Y le metemos cumbia La que revienta Tome la lenta Tome la lenta Para Pa' que to' a mi baby Le metan hasta abajo Que los envidiosos Se vayan pa'l carajo Mete la cadera Mueve to' lo que trajo Hasta que manezca Que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes Le metan como saben Bailando y pata Que no le importa que graben Bailan pegadito Porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Pero no Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su corajo Ya ve Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su corajo Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami o Argentina Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' Y el que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Ey, tinny, 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 tinny Mua ¿No? Esta noche es una sesión Esta noche, ib oro Take me honestly No llego a mi nieto Sírvame un догmoi Shdırven no la sangre No llego a mi nieto Libre en dos Bien Hace que sírvame un angel Llegó una�� De mi nieto Hoy hay lluvia de mujer Mano River la que está soltera Que la bailes contra la pared La que está soltera Que la bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura bien hoy va No están buenas, yo están malas Juguemos al Shin y al Yang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo hago esto como de huelga Muñeca yo te gusto cuando hago el recate Sé que estás buscando que esta turra te la ve Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, tini, tini esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer No me olvides la que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, la que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, eh Tini, tini, hey Te tranca baby que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me des La que estás soltera Contra la pared La que estás soltera Y la que no también La que vino sola Tomando ferner La que estás soltera Y la que no también Te llevo a lo oscuro pa' perrearte muñeca 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 Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino Eh, 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 eh Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, bebé, prende la vela Porque hoy no le bajamos, estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Aquí ya Hoy yo vengo por lo mío Mío Vuelo directo de Miami para Río Mío Haciendo que lo vale todo el cacerío Mío Me traje a ti ni vos mal, no es tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra la pared Llamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está a los míos se ganó la loto Porque hoy no le bajamos a tomar mando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacerla mal de poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de Paris Con un flow safari El bebé si contesta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip, todo de cuchichi Te tengo embobado como Lele Guayna, bichis Vestidito corto sin nada de bajo Eh, pa' esto está el trabajo Tenemos el honey, expensive, caro Estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebés, quieres pa' que vas a pedir permiso Si también, pero no se puede conmigo Vendecido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacerla mal de poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Tieny, teny, teny Anita Becky, Becky, Becky G Dale miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si las miradas mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si las miradas mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua Tini, tini, tini Dale miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besa, la gana se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa si la vida es una sola, qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, qué importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Tini, 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 tini La nena de Argentina Le, 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 le Vamos, amiga Oye Escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero Oye Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue un error y ahora lo sé Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no Llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo ¿Quién nos dijo? Conmigo siempre vas a estar mejor No intentes con un dedo venir a tapar el sol No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor Porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor no se encontró Por miedo a perderte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad Por miedo a quererte y no ser suficiente La velocidad tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar ¿Cómo te enloqueces por una persona? Si lleva tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona Pero no hay invierno que sea para siempre Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento Y no Te bastes de amor Porque eres tú Nunca fui yo Quien nos dijo Nunca fui yo Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Pude haber sido yo Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre iba a las perdidas Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pude haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pude haber sido yo Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Nunca nos llegó Te prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pude haber sido yo Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba ¿Me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba ¿Me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Yeah Le dije que cambié, yeah Que ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo Tú no me haces falta Tengo todo, todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te falló Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba ¿Me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba ¿Me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Baby, ya volví, hello Yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba ¿Me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba ¿Me recuerdas? Ahora que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Baja de la nube Baja de la nube La que no te gustaba ¿Me recuerdas? Ahora que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba ¿Me recuerdas? Ahora que estoy buena paso y dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela Yo la llamo So you're my child We really love, boys S'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N'N Cheers Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Y dice que cambié, yeah Que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo Tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el truco te bailó Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Baby, ya volví, hello Yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando a mí me rebala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices Oh, nena, oh, nena Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena paso y dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dices Oh, nena, oh, nena Oh, nena, oh, nena Oh, nena, oh, nena, oh, nena Ya me sabía mucho Gracias.